hola 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 mis queridos amigos y hermanos de este su espacio miradas de fe gracias por estar nuevamente con nosotros en esta entrega renovada miradas de fe para todos ustedes yo feliz y agradecida como siempre del señor que nos da la oportunidad de cada semana reencontrar nos en este espacio bueno el programa anterior pues le presenté a quien nos estará acompañando y hoy de nuevo está con nosotros nuestro reverendo padre luis amauris díaz bienvenido padre de nuevo gracias gracias muy bien y a mi querida compañera evelyn cómo estás muy bien muy bien gracias el señor qué bueno qué bueno muy bien contento de estar otra vez con usted y aquí compartiendo miradas de así es porque siempre siempre es hermoso vivir siempre siempre es hermoso vivir siempre siempre es hermoso existir si aprendemos a amar de eso se trata muy bien eso merece un aplauso qué manera más hermosa de iniciar el programa amén adiós la gloria pues como siempre vamos a saludar al padre exacto no se nos ponga celoso padre que lo queremos igual esperando padre que esté descansando en sus vacaciones claro que sí lo esperamos aquí en compañía de su reverendo padre también para que entre todos también sigamos trabajando para el señor padre disfrute el saludo para el padre porque yo no conozco al padre alexander hay una pero bueno desde acá lo puede hablar por los moños hay si me escucha mi saludo para él entonces con fraternal cariño y abrazamos también a su querido papá que ha estado un poquito delicado de salud oramos por la salud y todos ustedes fieles seguidores de este espacio por la salud de nuestro reverendo padre alexandre espero en el señor que esté muy mejor a continuación vamos aparte de seguir saludando a nuestros amigos que nos ven a través de inmaculada tv bendiciones para todos ustedes y nuestros fieles seguidores de nuestra respectiva iglesia gracias a todos ustedes por estar una vez más con nosotros pues vamos a hacer el resumen pero antes el resumen de la semana pasada vamos a pasar a una bendición con el padre verdad así con gusto con gusto hacemos esta parte tan interesante de iniciar orando pidiendo al señor que bendiga este programa y a todos los que están en sus casas en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor nos encomendamos a ti ponemos este programa en tus manos todo lo que vayamos a hacer sea de palabra u obra que sea guiado bajo la influencia del espíritu santo el espíritu santo esté en medio de nosotros que sea él que actúe que hable a través de nosotros somos simples instrumentos queremos poner en tus manos amado dios a todas las familias muy especialmente en este día presentamos a los padres porque estamos celebrando esta semana de los padres para que tú les bendiga les guarde les proteja cada uno de ellos y mira con mirada de amor y compasiva a los que están enfermos que también pueden estar observando este programa que tu mano poderosa y adora llegue hasta ello venga hasta nosotros tu misericordia señor venga hasta nosotros tu bendición que la recibimos en nombre de jesucristo tu amado que es dios y reina por los siglos de los siglos amén amén así como dice el padre queremos aprovechar que estamos en la semana de los padres porque de los padres todos los días que tenemos que dar gracias porque lo tenemos pero hay un día especial gracias gracias a dios para reconocer todo ese esfuerzo que como padres han hecho con todos nosotros y hoy estamos aquí porque un día dijeron que si nos dieron la oportunidad de nuestra existencia a ti papi te amo te quiero tú sabes que te adoro gracias señor gracias a dios porque oye un padre ejemplar un padre que siempre estuvo ahí presente con nosotros y se empeñó en darnos la mejor de la educación a ti papi te quiero mucho así es también es muy alusiva esas felicitaciones a todos los televidentes a todos los seguidores de la programación de tele vida en especial a ti papi sabes que te amo realmente lo sabes lo sabes de verdad oro al señor siempre para que te conceda mucha salud y más vida de la que tienes porque ya son 80 años papi que tiene adiós las gracias felicidades papi te amo espero en el señor poder seguirse estando al lado tuyo siendo ese bastón que tú sabes que soy para ti felicidades papi te amo y a todos los padres del país y del mundo entero y también evelyn aquellos aquellos madres que son padres y aquellos padres que también tienen el papel de madre a todos ustedes que han podido crear a sus hijos solos de una forma u otra y que el señor le ha dado esa fuerza de llevar a plenitud esa crianza de sus hijos felicidades con mucho amor y con mucho orgullo porque han dicho que sí y recordando también que el día los padres no solamente lo celebramos un día como tal son todos los días pero si tienen la oportunidad de llegar ese día a tu casa donde papi donde mami realmente yo valoran es la presencia no importa lo material no les lleve regalos si no tienen sólo con tu presencia basta pero se va acompañado mucho mejor pero realmente pero claro y ponte en agenda de pasarte ese día con tu papi enseñar a tus hijos que el padre tiene de igual e importancia y valor que las madres porque sin eso no pudiéramos existir no casi es muy bien y el padre tendrá papá el padre el padre el padre nuestro padre no el padre yo sí sí claro yo quisiera felicitar también a mi padre luis díaz y allá en puerto plata en el cupé y puerto plata vayan mis felicitaciones para él un padre muy responsable comprometido a quien amamos muchísimo y sobre todo yo el regalo que quisiera que el señor me le dé es la salud la salud para que siga estando con nosotros y siga siendo ese papá abuelo amoroso que tanto amamos y bueno que dios lo bendiga sobre todo y de paso saludamos verdad a esa audiencia que nos ve desde puerto plata o pero claro la novia del atlántico es lógico que la novia del atlántico también se haga presente la florida de república dominicana déjenme déjenme hacerle payola mi ciudad claro 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 que es válido es válido o vamos a hacer un pequeño recuento del programa anterior sí mira qué bien pues me toca a mí hablar de él me acuerdo que hablábamos de vivir en comunidad una experiencia que transforma hablábamos de la necesidad de escuchar verdad sobre todo cuando citamos al papa francisco con el mensaje número 56 a los comunicadores y él hablaba de escuchar con el corazón y este como de formarnos en comunidad que es riguroso no pero que nos ayuda a ser mejores personas a ser más humilde a servir con amor a saber que vivir en comunidad es servir como dice jesús en el evangelio el que quiera ser el grande entre ustedes que se haga su servidor y de esta manera pues así nosotros comprender cómo vivimos en comunidad que no es un asunto de estar tirándonos los trapitos al sol sino de saber llevarnos bien comprendernos escucharnos dialogar verdad y que en este tú decía una palabra importante me acuerdo que hablaste ya aquí hablaste de de saber lo que vamos a decirle al otro es interesante también para poder vivir en comunidad y es una experiencia que transforma porque ciertamente nos hace ser mejores seres humanos nos hace crecer como persona la comunidad familia la comunidad iglesia la comunidad trabajo decíamos también y bueno esto nos ayuda a hacer personas e inclusive podríamos decirlo así con más calidad así es porque nos hace ser mejores seres humanos y ustedes de que se acuerdan bueno también recordamos que estuvimos hablando sobre la importancia que es delegar dentro de las comunidades y que sabemos que cada ministerio cada congregación necesita tener una cabeza pero esa cabeza está para dirigir para para organizar pero no es para ser dictador y decir que otro hagan sino también unirse convirtiéndose así en un verdadero líder entonces estuvimos hablando de esto hablamos también sobre lo que tiene que ver el día a día que pasamos en la en las comunidades y eso y sobre todo algo que me marcó mucho es que como el señor a través del papa francisco nos llama a cada uno de nosotros a mantener ese oído de escucha hacer ese alto en el camino aprender a escuchar lo que el señor quiere en la vida de nosotros y que muchas veces nuestros afanes que sabe mucho de eso a veces no nos permite escuchar la voz del señor que aprendamos a escuchar al señor aprendamos a escucharlo a través de nuestro entorno de nuestra familia de nuestras comunidades que lo aprendamos a escuchar y así poder poner así en práctica lo que él quiere para ser mejores personas y mejores cristianos así es también hablábamos de la empatía de ponernos también en el lugar del otro de en ese oído de escucha saber y entender desde la realidad de nuestro hermano desde donde él está viviendo en ese momento doloroso poder entender y poder comprender para entonces poder hablar y ser sostener ese 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 apoyo del hermano no crear isla dentro de nuestra propia comunidad ser empáticos y ser obedientes obedientes aquellos que nos dirigen también y en esa obediencia poder también si uno no está de acuerdo a alguna información discutirla pero discutirla en el amor pleno de jesús quien es el que no va a dar toda la sabiduría siempre debemos estar apegado a la fuente porque nadie da lo que no tiene si nosotros nos empapamos del amor del señor pues todo va a fluir porque la presencia del espíritu santo va a estar con nosotros señores este primer blog pasó de una vez así es que ya se terminó yo estaba tan entretenido pero nos debemos a una paso ustedes no se muevan que continuamos con mucho contenido para todos ustedes en el día de hoy no se muevan gracias estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa miradas de fe en esta oportunidad vamos a dar inicio al tema correspondiente a esta semana sobre creer confiar y esperar el cce del cristiano bueno padre explíquen a todos nosotros estas siglas el cce del cristiano creer confiar y esperar el cce del cristiano yo le denomino así porque es una experiencia propia de fe que luego tendré que contarle en el desarrollo verdad del tema pero yo quisiera iniciar este cce con una lectura propia del evangelio de san lucas y quiero invitar a los hermanos que están en casita si tienen biblia que tomen su biblia en mano se dirijan al capítulo 1 de san lucas entonces maría se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía a un pueblo de judea entró en casa de zacarías y saludó a isabel cuando isabel oyó el saludo de maría la criatura dio un salto en su vientre isabel llena del espíritu santo exclamó con voz fuerte bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quien soy yo para que me visite la madre de mi señor mira en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura dio un salto de gozo en mi vientre dichosa tú que has creído porque se cumplirá lo que el señor te anunció qué le parece esa esa lectura verdad obediencia totalmente obediencia totalmente pero hay una frase que nos ayuda a entender la primera palabra hágase no 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 del tema que estamos tratando creer creer dichosa tú que has creído entonces maría que es la que recibe en el vientre a su señor que recibe en el vientre al mismo dios que recibe a jesús y jesús toma carne de parte de ella y allí en ese universo se forma es la primera en creer por eso maría es la primera creyente y para mí maría en el sentido de la fe significa muchísimo porque primero para yo creerle al señor que él me estaba llamando necesariamente tuve que vivir una experiencia mariana desde allí desde una experiencia mariana que fue en mis inicios cuando decidí abrirle el corazón al señor un jovencito de 15 años muy joven padre bastante joven verdad que sí y en esta experiencia yo descubro en la persona de maría una mujer creyente podríamos decirlo en el buen término dominicano a ojos cerrados y por qué a ojos cerrados porque maría no no dudó en ningún momento preguntó claro está sí y cómo va a ser esto sí porque llegan preguntas sí se interrogan que no serían dudas verdad si no va bien y por qué a mí esto sí va a suceder pero y cómo sí no he visto no he conocido algún parón exactamente cualquiera se sorprende sí cualquiera imagínese que le digan algo así y maría es esta de quien isabel llena del espíritu santo que ahí nosotros encontramos también el dogma de de maría como madre de dios en este texto quién soy yo para que me visite la madre de mi señor exacto con tal de que ya en estos días estaremos ya finalizando este centenario jubilar jubilar este año jubilar de la coronación de la virgen de la alta gracia y ella nos enseña a nosotros esto y yo lo descubrí a la edad de 15 años una experiencia maravillosa que viví pero este no es el punto el punto es mirar a maría que es la dichosa la dichosa porque cree a mí en lo de creer siempre me refiero bastante a aquella definición de la palabra de dios que que habla de la fe verdad como la certeza de lo que no se ve y la seguridad de lo que esperamos certeza de lo que no se ve y seguridad de lo que esperamos esa es la fe yo en aquel momento un jovencito todavía con 15 años un adolescente porque hablar de jovencito todavía era ahí lo podríamos entrar eso de 15 como prejuvenil verdad que sí y en ese momento llega a mi vida Jesús porque en la parroquia nos posibilitaban que pudiéramos tener retiros sobre todo un retiro de evangelización con el sistema integral de evangelización que ya hoy no se llama así sino que es conocido ahora como pequeñas comunidades y en este retiro yo descubro esta mirada de amor del señor porque regalarme la fe fue una mirada de amor y yo pienso que a veces padre hay muchos que dirán y cómo creo o sea qué debo de hacer para creer y yo pienso que así como le pasó a usted y me pasó a mí es como dejar abrir todos los sentidos a Jesús abrir esa puerta para que entonces el señor pueda actuar en nosotros porque si nosotros nos cerramos mucha gente van a los retiros y van a la expectativa de lo que va a pasar y se cierran entonces no permite el señor trabajar ni tener un proceso de vida con esas personas entonces lo importante es abrir y dejarte usar creer en fe en que lo que te llega en ese momento lo que tú puedes sentir viene por obra y gracia del Espíritu Santo para que entonces él pueda trabajar con esa persona ¿cómo lo hizo María? ¿cómo lo hizo María? abrió su sentido el cantito aquel ¿cómo lo hizo María? María así mismo yo también le pego a veces no, te canta muy bien no, que va sí, realmente es así es un interrogante porque es fácil decir tengo fe fuera de los procesos que se viven es difícil y realmente sí ¿qué hay que hacer para podernos aferrar a la fe? abrir como dice ya que el corazón al señor dejarnos que él nos envuelva con su amor y con su gracia y su misericordia y sobre todo nosotros deleitarnos en él y escucharlo solo a él lo digo desde el punto de vista de mi testimonio que pasé porque no había pronóstico médico para yo poder quedar embarazada ya muchos de los televidentes lo saben que en algunos momentos he dado pinceladas y no es fácil contradecir un médico que se basa en la ciencia y yo digo bueno creí en ti señor acepto tu voluntad pero sigo creyendo que en algún momento voy a ser madre y así termino siéndolo es creer dejarnos abandonar dejarte que deleitarte en el señor y escucharlo solo a él para uno esa fe pueda fortalecerse y a propósito del año jubilar y enriqueciendo esa parte de la fe a mí me me cuestiono el rostro que vamos a tener cuando el señor nos vea y nos cuestione que hiciste con mi madre porque también se puede dar muchos hermanos separados lamentablemente no creen en la madre no creen que ella es la intercesora y yo pienso que ella fue la primera que sirvió de intercesora en las bodas de canal ella fue la primera que le dijo hagan lo que él les dice yo recientemente habíamos hecho acá en el canal un box de tiene que ver con apologética y hablábamos de los hermanos no católicos para no decirle protestante verdad pero es uno de los temas que ciertamente trae un poquito de convergencia entre nosotros pero desde mi punto de vista lo que he experimentado y he vivido María juega un papel fundamental en mi fe en el creer en Dios cuento brevemente estábamos en el retiro en el momento en que van a hacer la oración por todos los que estábamos allí ya al final de retiro después de tres semanas de retiro porque se hacía una semana una parte de los temas la otra otra parte y ya al final pues teníamos una especie como de bautismo en el Espíritu Santo que es lo que hace la renovación carismática con seminarios de vida en el Espíritu y en aquel momento en una visión porque me acuerdo estaba orando con mis ojos cerrados comencé a ver esas esas nubes y yo me encontraba allí yo era un mero espectador y al mirar veo un niño un niño desnudo que está entre las nubes está así como sin que nadie lo atendiese ni nada y en ese instante viene la Virgen viene bajando la Virgen y Jesús sale es Jesús el que sale y toma al niño en los brazos eso a mí me llegó al alma porque yo decía yo estoy imaginando esto o qué me está pasando yo abría los ojos y yo seguía mirando aquello y yo decía Dios mío pero qué es lo que está pasando porque o sea un adolescente de 15 16 años que esté experimentando eso es es fuerte ¿no? y para mí más que darme miedo me llevó a un estado de paz de tranquilidad pero no entendía no entendía lo que estaba pasando pero sí noté cuando Jesús tomó al niño se lo pasó a la Virgen en los brazos y desde ahí yo yo sé que estallé en llanto porque la experiencia que viví en el momento fue que era una entrega de que hacía Jesús a mí a su madre eso fue ¿ese niño era usted? sí y recuérdense que para entrar al reino tiene que ser como niño exacto exacto eso pero qué bueno escuchándolo de verdad yo sé que hacerlo como lo convociona mucho qué bueno ya hay que escuchar al padre decir ese testimonio porque ahí se aplica lo que estamos hablando desde la semana pasada cómo usted pudo tener el discernimiento con apenas 15 años de saber que ese niño que Jesús entregaba en brazos de la Virgen era usted y cómo usted pudo decir que sí a ese ministerio de sacerdote de verdad que que tenemos que creer no desde allí inicia ciertamente esta experiencia vocacional este continuar con el Señor y esto es esto me llevó a la fe que es lo más importante por eso cuando escucho un canal hermano que hay por ahí que se llama La Voz de María el canal que conduce a Cristo encuentro en esa frase algo importante porque me acuerda de mi experiencia de fe es decir que estamos trabajando con un padre mariano así es me alegro hermoso hermoso testimonio padre así me gustaría que si ustedes también tienen algún testimonio que comentar pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico miradasdefe rd arroba gmail punto com escríbanos escríbanos y déjenos saber todo lo que ustedes quieran de sus vidas del programa de algún tema que quieran que podamos repetir o que quieran que nosotros demos así es que escríbanos no se muevan que ahora vamos a un compromiso gracias estamos nuevamente aquí con ustedes y vamos a darle la continuidad en este tercer bloque a nuestro tema correspondiente a esta semana ahora en esta oportunidad ya estuvimos hablando de CCE la parte de creer ahora nos toca desglosar la parte que es confiar y esperar así es muy bien y hablando de creer estamos hablando de fe y el catecismo de la iglesia católica en el número 150 nos recuerda que la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios es al mismo tiempo inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado así es oiga asentimiento libre o sea creer con libertad tener fe con libertad o sea que tú no es por obligación no si no te arrepientes te vas a ir al infierno no se puede hay que en esta en esta sintonía con Santa Teresa hay que decir no me mueve el infierno tan temido verdad creerle al Señor por encima de todo bueno y el Papa Francisco también yo siempre menciono a mi Papa nos dice unas palabras importantísimas sobre lo que es confiar a ver si ustedes me ayudan chicas confiar esa es la capacidad de ir más allá de la razón humana de la sabiduría y de la prudencia del mundo más allá de lo que normalmente se considera propio del sentido común para creer en lo imposible ahí vamos para creer en lo imposible porque nosotros le estamos creyendo a un Dios que es el Dios de lo imposible entonces por eso creer confiar confiar en que Dios lo va a hacer cuando yo inicié la vida del seminario imagínense me fui al seminario a los 18 18 años y todo ese tiempo con mi mamá no había no había salido como dicen del lado de mi madre y llegar allí encontrarme con una nueva realidad una comunidad levantarme más temprano todos los días someterme a un horario eso era para mí un estilo de vida diferente diferente entonces que me ayudó a mí mucho en el seminario y esto que le sirve de testimonio también a los seminaristas actuales que están en el seminario la visita al Santísimo cuando yo me veía en esas crisis que yo decía ya me voy recojo mi ropita y me voy me iba al Santísimo sí, sí me iba al Santísimo creyendo a este Dios a este Dios de lo imposible confiando en Él por encima de todo esto me ayudó mucho en mi proceso de formación en el seminario y en este proceso también que estoy llevando ya después de sacerdote actualmente estudiando ese es el Dios de lo imposible yo decía ¿y cómo yo voy a aprender otro idioma? porque yo sé decir por lo menos what you say en inglés pero en italiano como uno tener que enfrentarse a otro idioma otra cultura y vivir fuera de mi país que nunca lo había hecho mamma mía cosas más bravas entonces es difícil ¿no? pero no es nada imposible para Dios así es y ahí vemos también el actual de Dios o sea es confiar confiar y confiar que decir que uno tiene que abandonarse así es porque yo no entiendo porque la gente se tira al río ¿verdad? y se van hasta de cabeza y se tiran al mar y se van de cabeza entonces cuando como decimos en el buen dominicano cuando tú te das tu chapuzón en el río y te das tu chapuzón en la playa de la misma manera tienes que darte tu chapuzón en la fe eso es confiar uno se lanza al mar con tanta confianza allí no va a haber nada no va a aparecer nada ¿verdad? entonces con el Señor hay que ser así hay que confiar hay que abandonarse a mí particularmente padre yo igual tengo varios testimonios pero el reciente fue que yo dejé mi trabajo después de 16 años trabajando le digo es un trabajo bueno me pagaban bien y yo me he abandonado al Señor yo dije no ya como que está bueno de yo seguir aquí me están haciendo daño los productos que trae la empresa y tengo que tomar una decisión o es mi salud o enriquecerlo a ellos y yo morirme ¿verdad? entonces yo en fe dije Señor me voy pero tú tienes que sostenerme y sustentarme y hasta ahora gracias al Señor no le digo con esto que lo hagan todos ya no me falta nada lo tengo todo te tengo a ti pero me gusta solo Dios basta Dios solo Dios basta así es con Él basta todo yo lo digo también Padre el próximo programa tenemos que hacerlo de cantadera ay Padre como nos gusta bueno también yo le presento a ustedes yo sería entonces le voy a hacer ceremonias para que canten ustedes excelente bueno Padre realmente si vivir por fe vivir por fe y dejarnos como estamos diciendo desde el inicio del programa dejarnos sostener y caer en las manos del Señor creer porque solo confiar en Dios y ver que dentro de los procesos uno no está solo y ver como Él se manifiesta en cada uno de nosotros debe de de mantener la firmeza en este caminar atraer no y Evelyn y que somos todos sus hijos o sea Él no va a tener más cuidado con Evelyn porque Evelyn no con todos el que pide pida y se le estará dice la palabra o sea no tiene que ver la raza el color nada Él es el Dios de todos lo que hay que creerle confiar también nos lleva a nosotros a vivir en la esperanza eso es eso es algo interesante vivir en la esperanza de saber que todo pasa de que todo llega a su tiempo cuando se sabe esperar así es cuando uno sabe confiar en el Señor cuando uno sabe que la cosa está sucediendo está pasando pero no durará mucho porque el Señor tiene todo bajo control así es eso se mantiene en nuestra esperanza que a veces nosotros como que nos angustiamos mucho pero es por esa falta de fe el miedo al mañana el miedo de lo que va a pasar ahora mismo con la economía con la posible tercera guerra mundial que muchos anuncian pero yo pienso ante todo es que dejemos esos ruidos que nos atormentan y busquemos una sola voz y dejémonos el Señor es un proceso no es ahora es rápido no todo es un proceso y en su debido tiempo pero un año en su presencia es como un ayer que pasó una vela nocturna dice la palabra de Dios así es así es que confiar en el Señor en todo momento confiar así es solo confiar fíjense hay un personaje en las sagradas escrituras que nos ayuda muchísimo a entender también lo de tener lo de creer confiar y esta vez también lo de esperar que es Abraham Abraham que esperó y eso si fue probado si y dice la palabra que esperó contra toda esperanza esperó contra toda esperanza o sea que por encima de todo confió plenamente en el Señor se depositó en el Abraham sal de tu mire usted como usted va a hacer eso usted en su zona de confort y que le llamen sal y deja eso ven y sígueme oiga entrégame tu hijo entrégame tu hijo después de tantos años de espera por eso dije fue una fe bien probada así es entonces esto también nos ayuda a nosotros a que comprendamos esta realidad con estas tres palabras en mi vida de seminarista aprendí lo que es creer confiar y esperar una vez estaba pasando por una crisis muy tremenda casi recojo toda mi ropa y me voy a mi casa y abandonaba seminario inclusive hasta pretendía dejar la iglesia y miré el crucifijo miré a Jesús allí en el crucifijo en un crucifijo en la habitación y lo miré y yo siempre trabajaba en el área de arte y cultura tenía conmigo pinceles pinturas y lo miré y dije el crucifijo está feo y comencé a pintarlo comencé a pintar el crucifijo pinté el Cristo de dorado la cruz le di otro color y luego entonces sucede que tuve que ponerle un fondo y yo había tomado unas piedrecillas y esas piedrecillas se las coloqué debajo ¿verdad? y una vez que se las coloqué debajo salieron estas tres palabras no sé providencialmente creer confiar y esperar eso me dio un susto me dio un susto grande porque entendí que el Señor me estaba hablando y bueno ya ustedes saben que cuando pasa eso a uno lo que le cae es con llorar y esto si me hizo abandonarme más en el Señor la crisis por la que estaba pasando pasó porque no todo es para siempre en esto de la fe hay que tener eso cualquier crisis que usted esté viviendo cualquier crisis que usted esté pasando espere confíe mantenga la esperanza en el Señor porque las crisis no son para siempre son procesos procesos que vivimos y que nos ayudan a crecer en la fe y que ahí está confirmado ya aquí es que en esos momentos difícil ver a Jesús en la cruz que fue lo que él hizo y en nuestro Padre Dios nos conoce tanto que cuando están esos momentos así porque a mí una vez me pasó un trabajo y yo cogí cartera y todo y fui a la oficina y me miró así y yo le decía mire que no habla con usted él me ignoraba mire que no habla con usted él me ignoraba y yo entendí en ese silencio este no es el momento para yo irme porque ni siquiera subió la mirada para verme y entendía que sí que no era el momento de yo irme y mucho menos de esa manera porque el Señor nos conoce que tremendo lo de la cruz porque el Señor te está diciendo tú estás pasando por una crisis estás pasando por un momento mírame a mí aquí colgado en la cruz por ti de hecho le quería decir que va de la mano con la obediencia porque si nosotros no tenemos nada que contar como testimonio pues van es nuestra fe y no podemos dar testimonio de nuestros vecinos sino de nosotros mismos Señor interesantísimo todavía nos queda un bloque más ustedes no se muevan gracias por seguir con nosotros ya en nuestro último bloque de esta semana vamos a seguir comentando sobre lo que fue la fe de Abraham y vamos a leer este texto a ver que nos dice Abraham padre en la fe y en la esperanza San Pablo en la carta de los romanos nos recuerda la gran figura de Abraham para indicarnos la vía de la fe y de la esperanza del apóstol escribe creyó y fue hecho padre de muchas naciones eso está en romano 4 18 y firme en la esperanza contra toda esperanza y así fue la fe de Abraham padre así es firme en la esperanza contra toda esperanza eso nos ayuda sobre todo en tiempos como lo que estamos viviendo tiempos que son un poquito difíciles yo quisiera aconsejar ahora aprovechar para aconsejar a los padres que ven a sus hijos con mucha desesperanza y escuchamos voces disidentes que inclusive medio de comunicación comunicadores dicen que la juventud está perdida un comunicador no debería estar diciendo eso un comunicador debería incentivar a la juventud más que nada y no está perdida y yo quiero invitar a los padres a que miren a sus hijos con esperanza y de igual manera le comuniquen esperanza que los ayuden que los ayuden a mirar hacia el futuro mirando el futuro sin temor mirando el futuro con confianza porque si confiamos en el Señor porque hay que temerle el futuro a veces hay que ver en qué está sembrada tu esperanza ¿qué significa esperanza? ¿quién es tu esperanza? esperanza es un cambio de gobierno para estar mejor esperanza es un viaje para yo cambiar de vida estilo de vida yo creo que no esperanza para nosotros los cristianos y como debe ser para todo el mundo la esperanza está impuesta en Jesucristo porque Él va a proveer lo que tú necesitas un carro un puesto nuevo no te va a cambiar a ti los problemas que tú tienes latentes en tu casa la esperanza tiene que estar siempre sembrada en el amor de Jesús hacia nosotros así es eso mismo a mis niñas y eso en estos días especialmente he estado hablando con ellas porque a veces quieren muchas cosas y cuando se le hace difícil o escuchan un no entonces o rabieta o se aíslan o guapa entonces eso no podemos hacer nada fuera de las manos de Dios es como tú dices y nuestra esperanza debe de estar en el Señor que Él sea el centro de nuestras vidas y es como te dice Padre a los padres de familia tenemos que darles reconocer que no todo está perdido y que sean ejemplos de sus hijos realmente haciéndoles saber que lo bueno cuesta que hay momentos de tristeza hay que llorar hay momentos de alegría pero que los logros en la vida se obtienen es base a sacrificio es fuerza y sobre todo esperanza en el Señor así es yo creo que esto que ha dicho Jackie sobre todo del país que la gente está mirando también con miradas negativas la realidad que vivimos no solamente es una realidad que vive República Dominicana es una realidad que está viviendo el mundo entero entonces no podemos mirar lo que está sucediendo negativamente tenemos que como dicen los mexicanos echarle ganas confiar en el Señor y tirar para adelante esto no se resuelve abandonando el país dejando el país y yéndome a otro porque la situación está fuerte está dura donde quiera es que cada uno de nosotros confiando en el Señor avancemos cuántas personas que han mantenido su fe en el Señor cuántas personas que han buscado una nueva manera una nueva forma de trabajar de vivir la vida ahora mismo están económicamente bien porque no se estancaron en decir que solamente que la situación está mala y que la cosa no va a avanzar sino que han echado para adelante confiando en el Señor entonces yo creo que esas son de las cosas que la misma fe nos ayuda que creamos confiemos y esperemos en el Señor bueno señora ahí está el detalle señores CCE así que a veces a nosotros padre de los momentos difíciles aprendemos y muchas veces hasta crecemos y progresamos y hay muchas personas que le han ido muy mal pero hay muchas personas que le han ido muy bien también durante esta pandemia porque han tenido creatividad de hacer otras cosas que no estaban acostumbradas la misma situación difícil la ha puesto en eso y han crecido y por eso uno siempre tiene que tener esa visión de esa mirada de fe en todo lo que uno vaya a emprender de que si es que el Señor lo permite y es su voluntad pues no va a ir bien no digo que todo porque a veces hay altas y bajas y somos seres humanos y tenemos también que aprender a caer para saber levantarnos de nuevo bueno pues el asunto está en eso tiene que grabarse las palabritas clave CCE creer confiar y esperar el CCE del cristiano que no es nada comer que corporación ni nada de eso nada que ver si hay muy buena enseñanza y es eso nada saber que como cristianos sabemos que tenemos que esperar y saber que las pruebas van a llegar en todo momento pero que como dice Jackie todos nosotros sabemos lo importante no es caerse es tu saber levantarte con fe y esperando en el Señor que lo que está pasando pasará y que las bendiciones llegarán a tu vida solo es como tú puedas creer y como tú sepas que es de grado al Señor así que los momentos difíciles vamos a a seguir creyendo con mirada positiva dice el Papa Francisco mirarlo con mirada positiva si padre porque hay personas que creen que su experiencia está puesta en un hombre a veces está en su pareja que es lo que esa persona me va a hacer feliz no sé feliz tú con tu accionar con tu forma de ser que tú le puedes ahí estamos lo que hablábamos la semana pasada ser servidores y no buscar servirse de otro sino que necesita la otra persona de mí que necesita esa persona y en que yo puedo ayudar a que esa persona también crezca y crea porque nosotros también como comunidad como sociedad estamos en el deber de colaborar a que otros crean de llevarlos a esa persona sobre el camino del bien pastorear a muchas ovejas que están descarriadas quizás por falta de esperanza por esa falta de fe y nosotros que tenemos el poquito de conocimiento pues encaminarlo a que con Cristo si hay esperanza así es padre ya para ir ya recogiendo un poquito y recordando a todos ustedes también en esta lectura de Génesis 15 5 que es un un versículo de esperanza donde dice mira al cielo y cuenta las estrellas así será tu descendencia es lo que hizo Abraham el Papa Francisco es esta la fe es lo que él confirma que esta es la fe este es el camino de la esperanza que cada uno de nosotros debemos de recorrer si también a nosotros nos queda como única posibilidad la de mirar las estrellas entonces es tiempo de confiar en Dios no hay cosas más bonitas la esperanza no se defrauda padre que bueno que bueno y lo dice el Papa es cuestión de comenzar como Abraham a mirar las estrellas pero no se quede ahí a lo nadado y no salga porque es verdad mirando la estrella como hicieron los reyes magos salieron detrás de la estrella y encontraron al niño si usted se queda ofuscado en esto de que usted no tiene trabajo que no hay comida y no sale verdad a buscar el trabajo y la comida usted no va a encontrar la bendición que Dios no es mago no te lo vaya a llevar allá tiene que ser el esfuerzo hay que ser el esfuerzo de eso se trata entonces nos quedamos con esto no sí claro CCE aprendanselo señores creer confiar y esperar y hay saber en quien está puesta nuestra confianza y nuestra esperanza y hay una canción muy bonita en Jesús puse toda mi confianza padre usted se la debe de saber en Jesús puse toda mi esperanza y ya con esta canción tan hermosa vamos a despedir nuestro programa con una bendición padre dándole la bendición a todos ustedes y que esta bendición llegue a todos los padres y que le bendiga el buen Dios el Dios del amor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hasta una próxima cuídenseme mucho y mucho amor para sus padres